Hoy venimos a presentar una nueva herramienta que se llama GOCS y que su objetivo es hacer la gestión de la secretaría y de los órganos colegiados u órganos de gobierno dentro de una administración pública. En el caso de entidades locales, la herramienta permite hacer todo el tema de gestión de decretos, de dictámenes y acuerdos municipales, pero ya con carácter electrónico. La herramienta permite disponer de todos los antecedentes de los expedientes electrónicos previos y desde la secretaría, desde esta herramienta, podemos gestionar bien los órganos colegiados unipersonales, en este caso en forma de decreto, o bien todos los órganos de gobierno que se configuren o que se conformen dentro de la entidad local. Dentro del órgano de gobierno podemos parametrizar todo tipo de información, desde los tipos de asuntos que se tratan en las sesiones, los miembros que conforman el órgano colegiado, los libros electrónicos de los que va a disponer la entidad local, desde los que después exportaremos los decretos, los acuerdos electrónicos, etc. Es interoperable, es multientidad también y multidioma con carácter general como cualquier otro producto dentro de la suite G11 y obviamente lo tenemos integrado dentro de la suite con el gestor de expedientes, con el portafirmas electrónico, archivo, etc.